Hola qué tal bienvenidos al canal de la Martería del Cervecero. Bueno pues llegó el día, el día sí, el día de implementar el canal de youtube con recetas de comida hecha con cerveza. Como sabéis pues lancé una encuesta en este mismo canal de youtube sobre si queríais que introdujera alguna receta de comida hecha con cerveza en algún momento y bueno salió un porcentaje de un 73% a favor con un veintitanto en contra. Como ustedes lo habéis querido os voy a empezar a meter en el canal de youtube alguna que otra receta culinaria donde algún ingrediente en algún momento de la receta va a ser la cerveza por lo menos de momento cuando se me acaben las ideas pues ya haré comida recetas sin cerveza pero bueno como siempre la tónica va a ser la misma en el recuadro de características del vídeo vais a tener el enlace donde os conducirá al blog donde tengo la receta escrita paso a paso con algunas fotitos que iré haciendo sobre el día de la elaboración y nada gracias a todos por haber votado la encuesta y bueno por seguir el canal y nos vamos a seguir viendo tanto días de hacer cerveza como días de hacer comida aparte bueno pues como siempre los los truquillos que voy haciendo de electricidad electrónica arreglo de olla y como siempre gracias a todos bueno y aquí os dejo con el vídeo de la primera elaboración de comida con cerveza de comida con cerveza de comida con cerveza de comida con cerveza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!